Muy contentos porque pusimos fin a una obra que la habíamos emprendido con el conjunto del Centro Comercial de la NUS, mucha participación de los comerciantes que estaban esperando ansiosamente el fin de esta obra, así que hoy tenemos la alegría de poder inaugurarlo con la presencia del Subsecretario de Obras Públicas de la Nación, que fue el aporte principal, así que muy contentos. Rondemos 15 millones de pesos con un aporte que hemos hecho dentro de ese aporte, nosotros también hemos puesto como municipio a partir de un crédito que los concejales han habilitado, así que ha sido un esfuerzo compartido, pero fundamentalmente forma parte de todas las obras que el Gobierno Nacional viene haciendo en nuestra ciudad, que nos viene ayudando a recuperar lo que necesitamos, que es una mejor calidad de vida. Creo que ha sido también importante para ella, cuando le expliqué la posibilidad de presentar y hacer visible este trabajo, de poder demostrar también que este tipo de emprendimientos que lleva adelante la participación, impulsar el comercio interno, ver cómo de alguna forma también el consumo que se viene incrementando permanentemente, más allá de los distintos momentos de crisis que sufre nuestro país, a ella le pareció importante también poder mostrarse para todos los argentinos, para todo el país. ¿Cómo fue la respuesta de los comerciantes? Bueno, muy bueno. Participamos desde el principio no solo en el diseño compartido, aquí hay participación real en diseñar la obra. Esto había sido una situación un poco que nos había quedado retrasado, con complicaciones también hidráulicas. Es una obra muy profunda, tiene todos los conductos nuevos, limpieza, iluminación nueva, la ambientación de lo que es el amoblamiento urbano. Así que en esto participamos todos y estoy convencido que, además de que siga siendo tal vez el paseo comercial más importante para la NUS, estoy cumpliendo con un objetivo, que es ayudar al pequeño comercio y a aquellos que no pudieron llegar a los hipermercados, que en la NUS también cuidamos de que no haya más, estamos ayudándonos entre todos para que el comercio interno y el consumo sean localizados en nuestro distrito.